Ay, nuestra invitada se ríe porque yo le digo que cuando se acaba el programa para que me vea mis números. Pero bueno, dejé una pregunta en el corte anterior. Yatzile, ella es nuestra experta en numerología. Y la pregunta que te dejé en el corte anterior era sobre Juan Guaidó y qué le trae este año que tú has llamado año espejo 2020. Bueno, Juan Guaidó tiene una particularidad en su cuadro numerológico, que tiene muchos números de poder. Y por eso es que tiene la capacidad de poder tener ese magnetismo y pudo recoger esa opinión en un momento dado crítico en Venezuela. Que bajó porque justo en su numerología sabe, tiene allí su parte débil, que es cuando no es coherente de hacer lo que él siente y se deja influenciar por lo que está alrededor. Y ese es el gran peligro que tiene Juan Guaidó. Pero cuando él vuelve y retoma el camino y empieza a escucharse, es un líder nato. Tiene todo lo que se requiere para poder sacar el país adelante. Este año para él es sumamente importante. ¿Por qué cambiaron los números que no se juramentó el 5, no? Sí, sino el 7. Tiene mucho que ver con la compatibilidad de su energía. Ese día del 5... Ay, también salían los números él. Claro, el 5 no se le daba porque tenía en desafío ese día como fecha emblemática y numerológicamente hablando para él. En cambio el 7, él tiene el 7 en su numerología y es compatible el número que tenía del 3. El 3 es la atracción, la integración, la unificación. Ese era el día que tenía la vibración. Como el día que él, ante aquel público que tenía en una plaza, se juramentó y dijo que aceptaba. Esos eran dos días emblemáticos que él tenía de atracción porque eran favorables para él. Entonces, no todo pasa cuando tú quieres, sino cuando tiene que ser. Por eso ese día se empoderó, sacó ese 7 que es el líder. El 7 es el número que una persona cuando lo tiene puede ser perfectamente presidente de una república. Y eso se repite, es un número mágico. Por favor dime que el número 7 no lo tiene Nicolás Maduro en Cali. No, ahí se vamos más adelante. Antes vamos a hablar de Cilia Flores del 15 de octubre de 1956. Ay, es de octubre igual que yo. Sí, ella es la que maneja detrás a Maduro. Como toda mujer. Eso no hay que tener numerología para saberlo. Pero ella es la que en verdad lo mantiene allí porque él no tiene la fortaleza para aguantar todo como lo está haciendo. Es ella lo que lo empuja, lo que lo pone y lo que lo tiene. Es una mujer muy estratega, muy inteligente, muy profunda, más allá de lo que la gente puede pensar. Y que cuando quiere algo no cede hasta que lo contiene. Se nos acabó el tiempo. Creo que nos quedó un personaje que queríamos mencionar, pero tienes que regresar. Y gracias por acompañarnos. Ya empiecen ya con los... Ya aquí tengo la fecha para pasártela. Gracias por acompañarnos. Dave, Willy, de esta manera despedimos de este programa. Hasta mañana. Chao. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito.